En zonas aledañas al FanFest, donde no solamente se pueden ver los partidos y hay recitales musicales, también la gente puede comprar. Hay distintas cosas que puede consumir la gente que se acerca aquí a la costa de Copacabana, en Río Janeiro. Por ejemplo, la caipirinha. ¿Cuánto cuesta la caipirinha? Cinco. Cinco reais. Cinco reais. Solamente esa medida. Solo esa medida. Mucho obrigado. Hola. Bueno, la gente también puede consumir lo que es aros, pareos. Bueno, hay de todo un poco. Vamos a ver cuántos están los llaveros para consultarle. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el llavero? El llavero tiene cinco reais, tiene diez reais. El mascote tiene diez reais. Yo hago promoción por dos por quinze. ¿Diez reales cada uno? Sí. Lá está apenas quinze y un. Lá dentro. ¿En el fan shop? ¿Ah? En el fan shop, en la tienda oficial. Sí, la oficial. Este aquí es medio oficial. Mucho obrigado. También la gente puede consumir pastillas, chicles y demás. Hay bolsos también. Vamos a averiguar cuántos están los bolsos aquí en el fan fest. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el bolso? 20, 25, 30. ¿25, 30 reais? 25. ¿35? 40. 35, 40. ¿Distintos precios? Sí, depende del tamaño. Depende del tamaño. Perfecto. Por ejemplo, este. 25. 25. ¿Y el más grande? Ese es 35. 35. Mucho obrigado. Claro. Bueno, también la gente puede acceder a todo lo que es aros, pulseras. Vamos a averiguar cuánto está esta artesanía, que es un lujo en plena plaza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta? 5 reales, 10 reales, 5 y 10. ¿Con qué se puede encontrar la gente? ¿Qué es lo que puede consumir aquí, amigo? Aquí están saliendo más, es aquí. Pulserita de Brasil, de Río de Janeiro. ¿Cuánto está esa? 5 reales. 5. ¿Los aros? Los aros están 10 reales. 10 reales. ¿Y la gente lleva? Toda hora se vende. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí? Hace un mes, más o menos. Por la fiesta mundial. ¿Se trabaja con el mundial? ¿La gente consume? Sí, ahí consume mucho, ¿no? Pulseras, aros, brincos. ¿Está disconforme o conforme con los precios? Es tranquilo, con tal que no haya lluvia, todo bien.